Que vole mi raza Fiesta Mexicana Fiesta Mexicana Ayer ganamos por penales Kendi Kendi representando el equipo de los Zocotes con el uniforme de León Y nos vamos Vamos al siguiente partido Vamos chicos Vámonos la Riqui Vámonos Caminan como tortura No Es ok Me siento que ahora pare Y la mera neta quisiera toparme con un wey que le dicen el Chucky Saludos Chucky Depende de como nos vaya Si ganamos si pongo el video si no no lo pongo Si ganamos Si no no se lo merecen Si no no se lo lejan Tomao levanta la pata para arriba Si no 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 se lo que la diego Si no 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 se lo que la diego ¡Ven! ¡Chicano! ¡Chicano! ¡Despiértate, cabrón! ¡Vamos, chicano! ¡Ven, chicano! ¡Aguanta, juguero! ¡Ven, chicano, chicano! ¡Bien, bien, bien! ¡Llévala, llévala! ¡Por la orilla, por la orilla! ¡Chicano, a la banda! ¡Chicano, a la banda! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Parao, Cebo! ¡Ahí, Ñudo! ¡Vamos, Cebo! ¡Más seguro, Cebo! ¡Chicano, ahí va el 14, Chicano! ¡Cámbiala! ¡Larga, larga, Chiano! ¡Cámbiala! 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 ¡Apreta, nudo! ¡Sí, güero! ¡Ahí! ¡Apreta! ¡Qué buena! ¡Buena, pinche, Carlos! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡No, no, no! ¡Tacón, tacón, tacón! ¡Venga, pues! ¡Que nos acompaña! ¡Ey! ¡Qué suena! ¡Somos una barrera bien completa aquí los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Será un muro! ¡Es el muro de la frontera! ¡Fide! ¡Vamos, Fide! ¡Chicano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Llévasse atrás, eh! ¡Solo, Chicano! ¡A la banda, a la banda, Chicano! ¡A la banda, cabrón! ¡A la banda, a la banda, a la banda! ¡Fíjate, Ñudo! ¡Y una vez, no! ¡Vamos, Ñudo! ¡Bien, cabrón! ¡Sí! ¡Ah! ¡No venía nadie! ¡No! 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 ¡Cuírala! ¡Cuírala! ¡Guírala! ¡Viera! ¡Bien cerrados, vamos! ¡Eso es tuyo, Fide! ¡Eso es tuyo, particular! ¡Aquí!!! ¡Ta solo este manto! ¡Aquí, mira! ¡Era, esta solo este manto aquí! ¡Misotros! ¡Misotros! ¡Sate! ¡Aquí está! ¡Casa! 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 ¡Casa, tranquilo! ¡No van a brincar! ¡No brinquen, cabrones! ¡No diablos! ¡Lleven la línea! ¡Vamos, portero! ¡Se acuere! ¡Se acuere! ¡Gira! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias, Fide! ¡Gracias! ¡Bienche el balón! ¡No está bien! ¡Ahí va a caer el gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Y una vez, güey! ¡Y una vez! ¡Venga! ¡Tú, Pelayo! ¡Ay, Pelayo! ¡Venga, tandon! ¡Venga! ¡Venga, Boab! ¡Jú, byédo! ¡Ay! ¡ции! ¡Ay, ay, ay! ¡Click! ¡Aquí va! ¡Imático! ¡Bajo! ¡Venga! ¡Mándote! Vamos Vasco, a la olla Ahí va acá el Pelayo A la puerta, hombre Ni una vez, Chelo Ni una vez, Chelo Aguanta, Chuy No bote, Charlie No bote, Charlie ¡Ve, ve, 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 Pelayo ¡Ve, Pelayo! ¡Ve, Pelayo! ¡Ve, Samano! ¡Ve, Samano, a mí, señor! ¡No! ¡Bueno, cabrón! ¡Pitón fuera de lugar, güey! ¿Qué estás marcando? ¡No, señor! ¡Por favor, hombre! ¡Vamos, Bayron! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien, cabrón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡No! ¡Más, cabrón! ¡Chicano hasta adentro, cabrón! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Vamos, Cabrón! ¡ currón, cabrón! ¡Ya! ¡Vamos, Bayron! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ! ¡Anda, Lennar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, chicano! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Eso, que irá! Dice que fue mano, pero dice que fue mano, tiene que le marque mano. ¡Eso, cabrones! ¡No te dije! ¡Ganamos porra! ¡Juan! ¡Jante güey! ¡Saludos, sir! ¡Vamos arriba! ¡1-0! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos por el otro! ¡Al medio! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, cabrones! ¡Sí va, polé! ¡Sí va, polé! ¡Ay! ¡Geralo a los dos, cabrillas! ¡Vamos! ¡Geralo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos, catorce! ¡Muélala! ¡La vas a mover, catorce! ¡Mira, segura! ¡Ay! ¡Usted le mueve el balón! ¡Seguro, Chepe! ¡Vá, segura! ¡Vá, vale, vale! ¡Vá, se la más cerca! 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 ¡Venga, venga, venga, pide! ¡Venga! ¡Va, para afuera, pide! ¡Va, para afuera! ¡Va, para afuera! ¡Va, para afuera, pide! ¡Va, para afuera! 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 ¡Viva! 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 ¡Vive! 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 Yo, 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 yo... ¡Viva! Por último, ¡viva! 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 ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Buenas muchachos! ¡Buenas muchachos! ¡That fue increíble! ¡Your dad finally made a penalty! ¡I know! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dicen? ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Ya güey! ¡A la porra también! ¡Ya saqué bastante a la porra! ¡Y a mí güey! ¡Tú no güey! ¡Tú no cuentas! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Vamos aca que ver! ¡Let's go! ¡Let's go see what's going on over here! ¡Let's go see the talk! The soccer talk! ¡Es hot! ¡Es hot! ¡Uff! ¡F**ing hot! ¡Saludos! ¡Saludos para la cámara! ¡Cámara! ¡Saludos para la cámara! ¡Si! ¡Hey! ¿Qué opinan del partido? ¡Oh chingón! ¡Se jugó bien! ¡Mucho suspenso! ¡Mucho suspenso! ¡Me tenía así! ¡Me tenían en suspenso! ¡Lo bueno es que me chingué la pincha y pastilla! ¡Jajaja! ¡A ver si se ponen a tirar al ñodo! ¡No! ¡No! ¡Se pone nervioso! ¡No tira el! ¡Él sabe que no puede tirar! ¡Carnet! 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 ¡Carnel a uno! ¡Cáiganle todos! ¡Carnel a uno! ¡No! ¡Ey! ¡No, esa vez! ¡Ey! 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 ¡Otro? ¡No! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡No, no, no! ¡Distánse! ¡This is our soccer season right here! Alright, my video's over. We move on! Hopefully we'll have another video guys! Thanks for watching. ¡Gracias!